Acabo de terminar, me quité la capa No Soy la Mujer Maravilla. Sábado y domingo han sido dos días de jornada muy intensas, de muchas emociones. He compartido con mujeres de diferentes partes del mundo, motivándolas a soltar capas que nos traen vivir con vergüenza, sin saber poner límites, desde una mentalidad de codependencia. Y hemos hablado desde la vulnerabilidad, desde el amor propio. Y mientras yo estaba haciendo el taller, había algo que venía con mucha frecuencia a mi cabeza. Y es que tengo meses preguntándome si compartir esto de mi vida o quedarme con ello. Y la verdad, hoy, después de terminar este taller, Siento que este es el mejor momento para agradecerles a ustedes el respeto y el interés que han manifestado en mí y mi familia por más de 30 años. Y así como han compartido conmigo momentos de mucha alegría, también han vivido momentos de mucho dolor. Hoy quiero compartirles esta noticia que les coloco abajo en el post, para terminar con suposiciones y con muchas preguntas que me han estado haciendo desde hace meses en mis redes sociales. Con este post no hablo más del tema, lo doy por cerrado y me abro a un nuevo capítulo. Les agradezco, como siempre, el respeto, la consideración. Y de este lado, recibo mucho amor y gratitud.